Entre risas, canciones y libros, la feria llegó a su fin en Cienfuegos de la mano de payasos y grupos infantiles que convirtieron la mañana en toda una fiesta. Adultos y pequeños protagonizaron esta última jornada y es que nadie se quedó en casa este domingo. El pabellón infantil constituyó el centro de todas las actividades de este domingo. Presentaciones de libros, lectura de todos los escritores, todos los escritores de Cienfuegos, publicados o no, han estado aquí. Así que ha sido una fiesta esta maravillosa. El proyecto artístico infantil Al Compás de las Olas ha permanecido por 15 años dentro de la preferencia de los más pequeños de casa. Las canciones de repertorio de Lice Saura que estrenamos hoy aquí y la incorporación de los niños que son una nueva adaptación del proyecto Al Compás de las Olas, danzas, dramatización de las mismas canciones que hacemos. Las actividades infantiles acompañaron la promoción literaria de algunos ejemplares de la editorial Cienfueguera Mecenas. Ha sido maravilloso en Versos para Jugar, un texto que hice en conjunto con Mirta Costa, una escritora de las tunas que la tenemos acá también. Ha estado en muchísimas actividades nuestras y es para colorear, son adivinanzas, son trabalenguas y gracias a Mecenas, a esta producción de Mecenas para esta feria. Desde la alegría infantil, la familia Cienfueguera despide el evento literario más grande del país. La cita será entonces el próximo 2024 con nuevos títulos y opciones. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.